Desde el momento que se implantó la tecnología digital, la mayoría de los equipos electrónicos incorporan una conexión con un PC, sobre todo si son equipos del tipo profesional. En algunos casos, se hace imprescindible utilizar un software para configurar o actualizar el equipo. Todo esto obliga a que cualquier técnico que se dedique a la reparación o mantenimiento de equipos electrónicos a considerar un ordenador, ya sea portátil o de sobremesa, como una herramienta más dentro de su equipamiento. Cuando necesitamos utilizar un ordenador como herramienta, es muy conveniente conocer cómo funciona. Así aprovecharemos todas las posibilidades que nos ofrece, ahorrando tiempo y evitando posibles confusiones. Por ejemplo, saber cómo conectar un equipo con el PC, qué tipo de cable y pineado tenemos que utilizar y cuando no conseguimos realizar la conexión entre el PC y el equipo que queremos configurar, cómo detectar si lo que falla es el software de configuración, es el cableado o es el propio equipo el que no conecta porque está variado su interfaz de conexión. Mi intención no es la de entrar al detalle en el funcionamiento de un ordenador y tampoco lo considero necesario. Lo que haremos es una visión general para conocer el funcionamiento de un PC y entraremos en detalles cuando veamos los interfaces de conexión con los equipos. En concreto, nos centraremos en el funcionamiento del interface RS-232, más conocido como puerto serie, ya que es el que más problemas nos puede generar a la hora de conectarlo con un equipo. Aquí tenemos un esquema muy básico de lo que podría ser un ordenador, ya sea portátil o de sobremesa. La tarjeta madre o la placa base tendría el procesador, la CPU. Y alrededor de la placa nos encontraríamos los periféricos. Los más importantes a destacar es la memoria RAM, una memoria de lectura y escritura que se borra cuando apagamos el ordenador, la utiliza el ordenador sobre todo cuando tiene que hacer cálculos durante el incendio, guardar datos de forma temporal, o sea, son datos de forma aleatoria, los cuales no se almacenan, no quedan almacenados. La BIOS, que es una memoria, antes era una ROM, ahora es una EEPRON, se puede actualizar, es la que nos va a decir en el momento de arranque, es lo primero que va a leer el ordenador para conocer qué es lo que tiene conectado, qué es lo que es. Es un procesador y no sabe lo que tiene a su alrededor. La BIOS le dice qué tipo de teclado tiene conectado, qué disco duro tiene, qué interface tiene disponibles, etcétera. O sea, le dice un poco el hardware que tiene. Tenemos también una tarjeta gráfica, la que nos va a dar las señales de unos y ceros y nos las va a convertir en gráficos en el monitor para hacerlo de intérprete con el exterior. Tenemos también conexiones con el disco duro. El disco duro es el que nos va a permitir el almacenaje de datos de forma temporal. Podremos escribir y leer datos en él y también podemos tener un dispositivo de solo lectura como un CD-ROM o un grabador de CDs también o de DVDs. Los periféricos que tenemos con el usuario son un teclado y un ratón principalmente. Podría también tener comandos de voz que aquí no están pintados porque no son imprescindibles. El interface principal de conexión es el teclado y el ratón normalmente. Y luego lo que nos vamos a centrar es en esto, en los interface de conexión con el exterior ya que son los elementos a los que nosotros vamos a acceder cuando tengamos que configurar un equipo, donde nos tengamos que conectar. Dispone una UAR. Una UAR es para serializar los datos que internamente están en paralelo a un par de hilos. Uno de transmisión y uno de recepción. Eso sería el puerto serie. En el caso del puerto paralelo nos daría los datos de 8 bits en 8 bits, o sea, de byte en byte. Actualmente este puerto se utilizaba para impresoras, aunque también se ha utilizado para programar equipos, por ejemplo, programadores de componentes electrónicos, microprocesadores, memoria RAM, ROM. Hay dispositivos de programación también. Y hay también autómatas que se pueden conectar al puerto paralelo. Pero vamos, lo que más útil es y más nos interesa conocer es el funcionamiento del puerto serie. Actualmente este puerto serie, en la mayoría de los equipos que se compran, ya no viene. Ya no viene de serie el conector. Lo tenemos que hacer vía USB. Conectar un interface USB a RS232 para poderlo conectar a nuestro equipo. Ya que el interface USB es mucho más moderno y mejora las prestaciones al final del equipo. Ya que cualquier dispositivo que estemos conectando de forma física en el interior está utilizando una interrupción del procesador y la está guardando para él solo. O sea, está utilizando esa interrupción para el dispositivo solo. Y si nosotros no utilizáramos el puerto serie en la vida, ni el puerto paralelo, estaríamos desperdiciando posibilidades de conexionado con dispositivos externos en el procesador. El puerto USB lo que le permite es generar una interrupción y compartirla dependiendo del dispositivo que conectemos. Es el sistema operativo el que reconoce mediante comandos y tablas de fabricantes qué dispositivo hemos conectado. Son los dispositivos conocidos como plug and play. Y es el que nos carga los driver y reconoce como lo que hemos conectado como si fuera un puerto serie, un puerto paralelo. Bueno, de hecho, el puerto serie y el paralelo en muchos ordenadores ya no existen. Aquí vemos ya una placa madre, una placa base, en la que ya no se ha instalado el puerto serie. Lleva el puerto paralelo todavía y un puerto joystick, pero ya no lleva el puerto serie. En este caso sería necesario utilizar un interfaz USB ARS232 en caso de que nos hiciera falta el puerto serie. Podemos ver el zócalo donde iría el procesador, los slots de memoria de la RAM, los diferentes slots para las tarjetas, la GP para la gráfica, los PCI para el sonido, etc. Aquí tenemos la BIOS, el chip de la BIOS, los conectores IDE para el disco duro, dispositivos grabadores y la batería del chip que lleva para mantener la hora del reloj de la CPU. Aquí tenemos el detalle de la construcción de un disco duro, que en realidad son varios discos puestos uno encima de otro. El disco tiene una capa magnética tanto por la cara de arriba como por la de abajo. De esta forma podemos almacenar información en ambas caras. Así tenemos dos cabezas lectoras por cada disco. Estas cabezas se mueven también de forma solidaria, igual que lo hace el disco, hacia adentro o hacia afuera. La grabación se realiza en sectores. El disco almacena la información de forma aleatoria, no es de forma continua. Lo hace de forma aleatoria para que el acceso a la información sea lo más rápido posible. Como detalles a destacar del disco, podemos ver que tiene un orificio guía que es el índice para saber dónde está el origen, el inicio del disco. También vemos la pista del directorio del sistema, que está en la parte más externa. Es importante, si se corrompe, la información no se puede recuperar, aunque hay métodos para recuperar la información. Y luego, pues el sector, cómo se crea. El sector se crea al hacer el formateo. El sistema operativo hace un formateo y en ese proceso lo que hace es grabar información en cada pista y la divide en sectores. Aquí tenemos el detalle de cómo se almacena la información en el sector. Hay una zona GAP o claro, donde no se guarda información, al inicio del sector y entre medias de los campos ID y datos. De forma que hay separación entre la información ID y datos. Y también entre datos, final de datos de un sector y el siguiente, porque nos encontraríamos la zona GAP antes del ID del siguiente sector. El campo ID se compone de 7 bytes. La información es la marca de ID, el número de cilindro pista, el número de cabeza, el número del sector, la longitud del sector y 2 bytes para el código redundante cíclico. Para saber si esa información tiene errores o no, ya que es importante detectar los errores del disco. Cuando da un dato erróneo, el checksum, pues invalida la información de ese sector. O sea, lo da como datos no válidos. Cuando se tiene que almacenar información en el disco duro, se hace de forma aleatoria en diferentes sectores, que puede estar en una cara o en otra, en diferentes zonas. Pero se ocupa un número entero de sectores. Quiere decir que si el fichero al final deja una cola de un sector de un tamaño grande, pues esa zona ya no se puede utilizar. Por eso es importante saber que dependiendo del tamaño que tengamos de disco duro, será conveniente hacer un tipo de formateo u otro. Ya que el tamaño del sector es mayor o menor, dependiendo de si hacemos el formateo FAS16, FAS32, NTFS... Cuanto el sector sea más grande, la información se leerá más rápido, ya que tendrá que acceder el disco a menos sectores para completar el fichero. Pero por contra, estaremos también desperdiciando más zona posible dentro del disco. El teclado se comunica con la CPU mediante un protocolo serie y bidireccional a dos hilos, Data Clock. Aunque los hay de última generación que utilizan un puerto USB y de esta forma se ahorran recursos del sistema. El teclado transmite a la CPU la posición de la tecla pulsada y soltada. Nunca el carácter de dicha tecla. Es decir, manda la coordenada de lo que hemos pulsado. Por lo tanto, el sistema operativo es el que se encarga de traducir la posición en carácter o comando, dependiendo de la tecla que hemos pulsado. Y normalmente lo hace a través de un archivo de sistema que tiene cargado. El ratón surgió en el año 1955 y se hizo con el fin de facilitar la utilización a usuarios no expertos de los ordenadores. De esta forma nació el concepto de interface gráfica. Apple lo utilizó en los años 80, pero IBM no lo incluyó hasta la aparición de los PS2. Originalmente tenía un botón, aunque la mayoría tienen tres, uno para cada dedo libre de la mano. El añadir más botones lo único que nos llevaría es hacer un teclado. Al final, pues tampoco tiene mucho sentido. El ratón en reposo no envía información. Cuando se desplaza envía de 3 a 5 bytes, dependiendo del tipo, y normalmente lo hacen a 1200 bits por segundo. El programa gestor da prioridad generando una interrupción cada vez que aparece un código y lo interpreta dentro del programa que está ejecutando. Las variaciones del ratón se representan como un respecto a la posición anterior y viene expresada en unidades que se conocen como micis. Un mici equivale a una centésima parte de pulgada, lo que equivale a 0,254 milímetros. Hay diferentes tipos de ratón, aunque los más conocidos son el trackballs, el ratón hacia arriba, el mousepen, que tiene forma de lápiz, el tippad, que es el ratón incluido en el teclado, el touchpad, que es el sensor táctil, bueno, hay muchos. UART son las siglas de recepción y transmisión universal asíncrona. Es el dispositivo o interfaz que se encarga de cambiar el formato paralelo interno de la CPU a serie. De esta forma obtenemos la información de transmisión y recepción en un par de hilos. La UART controla la velocidad del puerto serie partiendo de una frecuencia precisa con un cristal de cuarzo y dispone de un divisor programable que se puede ajustar mediante software, de forma que podemos seleccionar la velocidad de salida del puerto serie. Como detalle a destacar, hay que decir que el bit menos significativo es el primero que se transmite por el puerto serie. Lo hace después del bitestar. En la norma RSO32 se define el tipo de conectar a utilizar y el pineado. Dependiendo de si el equipo es un equipo terminal de datos o un equipo de comunicación de datos, es decir, DTE o DCE, llevará un conector macho o un hembra. El DTE lleva un conector macho y el DCE un hembra. Puede ser de 25 o de 9 pines. Es indiferente. Hay que tener cuidado porque los pines del sub-D25, los de transmisión y recepción, que son los que normalmente se usan, la numeración corresponde justamente al contrario. El pin de transmisión del DB25 es el 2 y el del DB9 es el 3. El de recepción del DB25 es el 3 y el de DB9 es el 2. Por lo tanto, esto hay que tener cuidado porque es una confusión a veces muy común. Cuando se conecta un equipo DTE a un DCE, se hace con un cable macho-hembra, aquí iría la hembra, aquí el macho, y el conexionado sería pin a pin. Esto, si está normalizado, sería así. Hay que tener cuidado porque algunos fabricantes no cumplen a rajatabla la norma y utilizan a lo mejor en un DCE, no un modem telefónico de los que se compran porque siempre son hembra, pero podría ser un equipo que está configurado el pineado como si fuera un DCE y utilicen un conector macho, o podría suceder al contrario. El resto de los hilos del interface no tiene actualmente utilidad, ya que se definió en la norma para poder habilitar el sentido de las comunicaciones de forma alterna, que en un momento se transmitiera hacia el otro terminal y que en otro fuera la línea dedicada para recibir. De esta forma era necesario que el DTE comunicara al DC, o sea, el PC comunicara al modem, cuando tiene que transmitir, pedir autorización al modem, para que se lo comunicara al modem remoto, el modem remoto se lo comunicara al otro PC y le dijera adelante, transmite tú. O sea, es una especie de señalización entre un modem y el otro. Son hilos, en este caso, innecesarios cuando vamos a programar un equipo, ya que vamos a utilizar exclusivamente los hilos de transmisión y recepción y el de referencia, que es el de masa. Hay que tener en cuenta que el pin 1, en los conectores macho, visto así por delante, está a la izquierda, o sea, se leen de izquierda a derecha y de arriba a abajo, si es el conector macho, tanto en el D25 como el D9, y en el hembra, como es lógico, está al revés. Hay que tener cuidado porque los numeritos, a veces, que están serigrafiados en la cerámica o en plástico, la mayoría son plásticos, no se llegan a ver bien, pero hay que tener en cuenta para no equivocarse. Vamos a ver cómo se comporta a nivel eléctrico el interface RS-232. A la salida de la UAR, del procesador, normalmente hay un interface que es un circuito integrado y normalmente es el RS-232 el que se utiliza como interface serie. Este circuito integrado lo que tiene es una entrada continua, pulsante, un nivel TTL, y lo convierte en una señal alterna. Una alterna de más o menos N voltios. Pueden ser entre 3 voltios y 15 aproximadamente, dependiendo si es un ordenador portátil, las tensiones son un poquito más bajas que si es uno de sobremesa. Normalmente son en torno a los 10 voltios. De esta forma, si el procesador, a la salida de la UAR, nos está entregando un 1 lógico, que son 5 voltios, en el caso de que el procesador estuviera alimentado a 5, pues a la salida nos va a generar, como esto es un inversor, una puerta inversora, nos va a generar una tensión de menos 10 voltios. Quiere decir que la señal de unos se va a convertir en tensiones negativas y la señal de ceros en tensiones positivas. A la salida no vamos a tener nunca una señal cero. Es decir, a la salida de transmisión de un interface RS-232 siempre tiene que haber tensión. Si hay cero, el circuito integrado este está variado, el interface está variado. Tiene que estar o a menos 10 o a más 10. Bueno, entre menos 3 y menos 10 y más 10 y menos 10. En condición de reposo, la UAR lo que nos está generando es una tensión alta. Cuando no está enviando información, está una tensión alta. Por lo tanto, el puerto serie, cuando está en reposo, tiene que tener una tensión negativa. Siempre es así. Si no la tiene, o estamos conectando los cables del conector, los estamos poniendo al revés, el de masa donde el de datos, el de datos donde el de masa, y estamos viendo una positiva cuando tenía que ser negativa. O el interface está variado, que también podría ser. En cualquier caso, siempre tiene que haber tensión a la salida transmisión, a la salida TX, de un interface RS-232. A la entrada no, porque a la entrada lo que está haciendo es leer la información. Pero el pin de transmisión sí se puede medir tensión y se puede saber si está bien o está mal. Bueno, aquí vamos a ver el proceso de, por ejemplo, que hemos conectado un programa hiperterminal, un programa de comunicaciones, y queremos transmitir según tecleamos por el puerto serie esa información. Hemos abierto el software, el hiperterminal, y nos vamos a comunicar con el puerto serie a otro ordenador o a un equipo que le queremos programar. Bueno, pues esto, por ejemplo, lo que vamos a hacer aquí en el ejemplo es que pulsamos la tecla A5 del teclado. Como ya hemos visto, el teclado, cuando le pulsamos, no está mandando el gráfico que tiene pintado la tecla, lo que está mandando es unas coordenadas, las coordenadas del teclado. El procesador lo que hace es que lee del fichero de sistema, el keyboard 6 normalmente, qué tabla de caracteres tiene cargada y qué teclado tiene cargado. Y con ello saca el gráfico, el numerito, o la gráfica que tiene esa tecla. En este caso es el número 5, que se corresponde a la tabla A5, al carácter decimal 53. Como nosotros lo que vamos a transmitir es en formato esa decimal, lo que convertimos este 53 a esa decimal y nos quedaría el número 35 esa decimal. Esto convertido a binario, pues sería el 0011 0101, teniendo en cuenta que el bit más significativo es este, el de mayor peso, y el de menos es este. Como ya habíamos dicho, el primer bit que se transmite es el menos significativo. El puerto serie transmite de bit menos significativo hacia el más. Transmite el primer byte, se va al segundo byte, transmite el menos significativo hasta el más del segundo. O sea, hace como si fuera esta gráfica que estamos viendo aquí. Es la forma de transmitir que tiene el puerto serie. No es común, porque la mayoría de las transmisiones serie empieza por el bit más significativo, pero en el caso del puerto serie es así como se hace. Lo primero que hace el interface es pasar de la tensión de inactividad, que es más 5 voltios, a generar el bit de start. El bit de start es poner un cero, poner un cero en el puerto, con un tiempo que lo va a determinar la velocidad de transmisión que nosotros hayamos configurado en la UAR. Le decimos a una velocidad determinada, en este caso, pues le hemos dicho a 2400 bits por segundo. Y el formato que le estamos dando a la transmisión es de que no queremos paridad, no queremos utilizar la paridad, queremos 8 bits de datos y el bit de stop. El bit de stop siempre tiene que existir. Antiguamente se podría configurar para que el bit de stop fuera un bit, uno y medio o dos. Realmente un bit y medio no existe, pero es una temporización. O sea, la temporización que dura un bit y medio o la temporización que dura dos. Eso se hacía antiguamente cuando los procesadores eran de baja velocidad y cuando recibían los datos, al final de recibir el byte, tenían que ocupar un tiempo determinado para almacenar esa información o procesarla. En ese caso, con el tiempo que tenemos en un bit de stop no era suficiente y las comunicaciones se podían ralentizar temporizando un poquito más, separando los bytes con más tiempo. Y por eso se podían utilizar un bit y medio o dos, que sería en realidad no es un bit y medio, sino es tiempo. En realidad, tiempo a esta velocidad. Que es, como ya sabemos, la velocidad es la inversa. O sea, la velocidad la podemos sacar por la inversa del tiempo. O sea, el tiempo lo podríamos sacar también por la inversa de la velocidad. Bueno, vamos al dato que es, primero, el menos significativo es un 1. Entonces generaría un 1, a continuación un 0, luego un 1, luego un 0, luego van dos 1s, dos 0s y luego el bit de stop. El bit de stop es lo contrario del bit de stop. Lo que hace es que sube a la tensión alta, lo mantiene en alto. Si esto hubiera acabado en 1, pues estaría otro tanto tiempo que sería el bit de stop. Esto, en realidad, es un tiempo a nivel alto. Y a continuación, si no hay más datos que transmitir, pues pasaría otra vez a inactividad. De esta forma se quedaría así la línea. Cuando pasa por el interface, lo que realmente medimos aquí, si pusiéramos un osciloscopio y lo viéramos, pues sería justamente esta señal, pero en formato alterno y al revés. Quiere decir que los 1s irían con tensiones menos 10 y los 0s irían con tensiones más 10. Por lo tanto, aquí tenemos inactividad, como era un más 5, pues aquí tenemos un menos 10. Cuando tenemos el bit de stop, que es poner aquí un 0, pues aquí lo que tenemos es una tensión de más 10. Luego aquí los 1s, pues los tenemos hacia abajo. Quiere decir que las tensiones negativas que nosotros midiéramos serían los 1s y las positivas serían los 0s. Como podemos ver, esta señal es alterna. No tiene componente continua y, por lo tanto, nunca debe de haber una tensión 0 en un pin de transmisión de un interface RS232. Aquí, como detalle, pues podemos ver el tiempo, el tiempo que es la inversa de la frecuencia, que es, en este caso, como son 2.400 bits por segundo, pues podemos calcular que son 416,6 microsegundos. Por supuesto, en una transmisión serie, cuanto más velocidad pongamos, menos tiempo tardamos en enviar un paquete de información. Pero también el tamaño de estos 1s y 0s es más estrecho y, dependiendo de las comunicaciones, si es un cable, pues no vamos a tener problema. Pero si fuera a través de un equipo transmisor o un modem o lo que fuera, pues habría una limitación. La velocidad, pues, estaría limitada. Aquí vemos la forma de construirnos un monitor de estados RS232, que es muy útil, ya que nos permite detectar si hemos conectado adecuadamente el cableado, si el interface está averiado o no y también si hay tráfico de datos en ambos sentidos, transmisión-recepción. Lo que hacemos es, mediante dos conectores, un macho y una hembra, nos ponemos en medio de la señal de datos entre los equipos, entre el PC y el equipo que queremos programar, y vamos a monitorar. Lo que hacemos es conectar las líneas de transmisión y recepción de ambos interfaces. Uno iría en un sentido, el otro en el otro. Por lo tanto, un terminal encendería un par de diodos y el otro terminal encendería el otro par. Cuando fuera la información en el sentido de transmisión o cuando fuera en el sentido de recepción. Y con ello vamos a detectar si la tensión que tenemos es positiva o negativa y si está fluctuando. Si está fluctuando es que hay tráfico de datos. De esta forma, si hemos conectado todo adecuadamente, cuando la señal está en reposo, es una tensión negativa la que tiene que salir del interface RS232, esa tensión negativa nos dejaría encendido el diodo LED, en este caso de color verde. Y cuando hubiera datos de, en este caso, ceros lógicos, los ceros lógicos, nos encenderían el LED rojo. De forma que cuando haya una señal transitando por el puerto, pues se irían alternando los dos diodos. De esta forma, nosotros si viéramos que estos dos diodos se enciende uno de ellos solo, quería decir que el interface le falta una de las dos tensiones. O sea, estaría averiado el circuito integrado, normalmente un RS232. Además es una avería que a veces es muy habitual, que se avería del puerto de salida una de las líneas de tensión y solo da una de las dos tensiones. Entonces veríamos que uno de los dos diodos se enciende y el otro no. Con eso sabríamos que el interface está mal. También si lo conectáramos y viéramos que en reposo el diodo que está encendido es el rojo, sabríamos que este hilo lo hemos conectado al revés. O sea, que este hilo no sería este, sería el hilo de masa. O sea, que hemos puesto el cableado al revés. Por lo tanto, también podríamos detectar un error de conexión. Si quisiéramos monitorar también las líneas de un modem, pues de forma opcional podríamos poner tantos diodos, como está aquí, por cada pin del conector de B9. Pero vamos, lo más fácil es que lo utilicemos el RS232 solamente para programar equipos y esto no sería necesario. ¡Gracias!